Siento mucho Churo allí por Dios Estás hablando con Dios Debíalo estar llorando por mí Sé territorio de Coen No va a estar cambiado nada por aquí, Sargento Los ángeles están arrebatando Un bandido del este Yo soy progreso Esto no es una vaga de crimes Es una ocupación enemiga Preciso que entre en una guerra contra Mickey Coy Estoy juntando una brigada Estoy atento Una brigada pequeña Cinco o seis hombres Coñezo o plan Dalba hay que morrer Deixad esto na casa Cuando ganemos, ninguén saberá nunca o que fixemos No estamos a resolver un caso Imos a guerra ¿Cales son os teos negocios sucios? Vender Biblias ¿Cares sacarme de aquí a convertirme en un amullero? Só pretendo levarte a cama No me podes disparar Es un policía Xa no nos... A topa estes cabrón Batalle las familias Tus fillos Preciso de tu ayuda ¿Por qué no me dices que eres poli? Fui para proteger Un poli que no está en venda es como un pán guarrado Hay que acabarlo No me vayas No me digas Os sánchez, este es el meu destino ¿En serio? ¡Galó! 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 ¡Galó que os encontré! ¡Galó! ¡Galó cuidado! ¡Galó! 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 ¡Galó!